Chicos, chicos, chicos En el día de hoy vamos a vivir Algo bastante bueno y entretenido En una de esas charlas que tuve Con TV Woman una vez, me dijo Que ella nunca había ido al cine Así que mi corazoncito se ablandó Dije, ¿Cómo puede ser que una televisión Nunca haya ido al cine? Eso es un crimen, o sea, a mi me deja Ver películas en Netflix, en Amazon Craft, en todas esas En todas esas partes para ver películas Y miren, ella nunca ha ido al cine, yo dije, eso no puede ser Así que vamos a invitarla al cine He comprado estos dos boletos Y he hablado con el dueño del cine Que me ha dejado preparadísimo el cine Para cuando yo vaya con TV Woman La voy a impresionar y solo la estoy esperando Para que venga Ay, chicos, dejen todo el mundo un buen like Para que TV Woman pase una buena Cita en el cine, digo, cita No va a ser una cita, va a ser Una pequeña demostración De lo que es el cine, no crean que es una cita Están muy equivocados A ver en que momento va a llegar, solo tengo que Esperarla un poquito ¡Cuancho! Uy, la escucho, pero... ¡TV Woman! Hola, Juancho, ¿cómo estás? ¡Hey, TV Woman! Muy bien, muy bien A ver, eh... Tengo una sorpresa para ti Sé que te insistí mucho En que ven rápido a casa Ven rápido a casa Pero es que la sorpresa que tengo es increíble ¿Te acuerdas que el día... ¡Uh! El día de ayer estábamos hablando En eso que yo te decía ¡Lárgate, vete! ¿Por qué no mejor te vas al cine? Y tú me dijiste que era un cine Y yo te expliqué Sí, sí, que me dijiste que era una televisora súper gigantísima Sí, 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 sí Exacto, TV Woman Es una televisión súper grande Así que el día de hoy Te voy a demostrar, TV Woman, lo que... ¡No! ¡No! ¡Se arruinó el día, chicos! Ya TV Woman no va a poder ver que es un cine Todo el mundo déje un like para que se vaya la lluvia Y podamos mostrarle a TV Woman lo que es un cine Oye, ¿era un pasón? Y mira, el poder del like Eso no fue un pasón Lo que pasa es que los chicos dejaron un like Y ayudaron a que la lluvia se fuera Así que miren, ¿vieron? Si ustedes dejan un like Las cosas buenas pasan Y también recuerden comentar TV Woman en el cine Para que todo salga bien ¿Qué película te gustaría ver, TV Woman? Eh, yo quiero ver una... Me comentó un amigo que se llamaba Avatar ¿Avatar? ¿Te gusta la de Avatar? Uh, a mí también me gusta Pero mira, te voy a decir que el cine tiene varios géneros, ¿no? Está el género romántico Está el de terror, el de acción Eh, hay muchos géneros en el cine, ¿no? Uh, ¿te gustaría ver algo romántico? Eh, no Tú y yo somos solo amigos Y solo te voy a mostrar lo que es el cine Uy, ¿cuánto? Algo romántico para los dos juntitos No, 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 no Además, si tú en algún momento quieres ir a una cita con alguien Y quieres abrazarlo Y eso no es ver una romántica Lo mejor es ver una de terror Esa sí es bien, bien, bien a la fija Tú te abrazan y todo Bueno, perdón, perdón, te estoy dando tips ¿Quieres una de terror? No, 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 no quiero ver una de terror Además, yo soy muy valiente Una de terror No, 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 no Lo siento, lo siento A ver, chicos, a ustedes ¿Cuál es el género que más les gusta de películas? A mí me encantan las de acción ¿A ti cuál, Timmy Woman? Eh, yo diría que... Bueno, esto, muchas Las que veo de porné Diría que acción y comedia, tal vez Salgo a ti Es verdad, las de comedias también están muy buenas Te sacan muchas risas Chicos, déjenle acá abajo en los comentarios ¿Cuál es su género de películas favoritas? Las mías, tal vez, es la de acción Y las de comedia también Es que son las mejores para mí Pero hay gente que le gusta mucho Las de terror, Timmy Woman Mira, ahorita nos vamos a fijar ¿Cuál es tu género favorito, ok? Vamos a ver qué películas hay en cartelera Y vamos a verlas, ok? A ver... Este es el cine Sí, mira, es este de acá, es el cine Y dice, sí, la de arriba ¿Te gusta? Uh, está muy bonito este lugar No, pues claro que sí Lo único que no me gusta Es que tienen a mi amigo Allá, mi compañero esclavizado ¿Dónde? A ver, muéstrame ¿Cuál compañero tienen tuyo esclavizado? Tú dijiste que tenían un televisor gigante Eh, bueno, sí La verdad es que tienen muchos Pero en realidad no es un televisor Es como un... ¿Qué es eso que hay allá? Ah, eso es un... Uno de los televisores antiguos Que dejaban reproducir cassettes Eh, ya están muertos No te preocupes Ay, creo que no tuve que decir eso Eh, ya están durmiendo Están descansando Están descansando Ay, creo que mejor no veras esta parte Por eso fue que compré los tiquetes antes Ok, 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 ok No pasa nada No hay que entrar a la... A lo de los tiquetes Tranquilo, los tengo aquí Ven aquí, tirito, mano ¿Y esto qué es? Ah, esto de acá es cuando vienen a hacer conciertos Y tú, 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 tú Y dan un conciertito No he escuchado la de... No he escuchado la de... Yo, 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 yo ¿No? Yo, 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 yo Yo, yo, yo ¿No? Sí, gente Siempre tienen una tiquete... ¿Cómo se dice? Una... ¿Cómo se dice tú? A ver... Siempre tienen un... ¿Eh? Un sector, un sector de comidas Como así decirlo, ¿no? Ok Ok ¿Un restaurancito? Bueno, sí Como un restaurancito Donde puedes comprar palomitas Yo, yo, la verdad Siempre agarro perros calientes Y mira Esto que hay acá Lo he dejado yo ya listo Ahí está Ayúdame, Juancho Ayúdame ¿Qué pasó? Ay, el perro El perro del cine No, espera Golpéalo Golpéalo, golpéalo Espera Ha entrado un perro asesino en el cine Listo, listo, listo Perfecto Ay Mira, TV Woman Pues mira Acá ha dejado un montón de comida ya lista Vamos a agarrarla Y te la voy a pasar Acá tenemos una hamburguesa Acá tenemos frutas Gaseosita Perros calientes Y tu tiquete Ok, ok Así es, así es Te gusta Ok Oye, estos perritos están bien ricos Son bastante deliciosos Estos perros son los más ricos de toda la ciudad, TV Woman Pero bueno Ya tenemos la comida Ya tenemos los tickets Ya te has dado cuenta como es la sala principal Así que ahora sí Vamos a entrar a la sala para ver películas Y acá hay que hacer mucho silencio, TV Woman Bueno Está bien, está bien Vale, perfecto Tienes mucha precaución Silencio Mira, acá estamos Hasta ahora va a empezar la película ¿Viste? Uy, esto aquí ¿Podemos sacar dulcecitos de aquí? Sí, ahí puedes sacar dulcecitos A ver, hasta con un par de dulces Listo, ahí te la doy para que comas Perfecto, TV Woman Ahora tenemos que seleccionar algún asiento Como he comprado yo todas las sillas Así que te puedes sentar en cualquiera ¿En qué parte te gustaría, TV Woman? Mmm, para estar contigo Solitos Sí Tal vez en la parte de arriba Aquí en el centro Uy, sí Aquí, ah Oye, eres una genio De esta parte se ve toda la pantalla perfecta Oye, se ve muy, muy bien ¿Qué? Ah, más arriba Oh, nada mal, TV Woman Y te tengo una sorpresa ¿Me agarras la manito? No te voy a agarrar la mano Pero mira, te tengo una sorpresa Dicen que en lo oscuro Es más bonito Miren, miren, miren No, nada mal Se refleja muy bien la pantalla Y lo bueno es que ahora sí casi no te veo Y así puedo disfrutar la película mejor Listo ¿De qué? Eh, nada, nada, nada Siéntate ahí, siéntate ahí, normal Tranquila Ven, no estoy aquí Cerquita tuyo Ok ¿Y qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, TV Woman Me siento muy bien Yo creo que voy a prender aquí un momento la luz Mientras tanto, ¿no? Ahí está Ok Mientras tanto la prendo Oye, te extrañaba mucho Eh, bueno, muchas gracias Yo no te extrañaba Solo que sentí un poco de piedad por ti Y dije, le voy a enseñar que es un cine, ¿no? Me hiciste pesar Yo pensé que me querías invitar porque No, 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 no Me querías porque sentías algo por mí No, para nada Así como lo que yo siento por ti No, 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 no No siento absolutamente nada por ti Solo quiero una amistad Y sentí un poco de empatía por un televisor Que nunca había visto película Así que vamos a ver qué película van a poner Ojalá sean una de terror Así bien, bien, bien terrorífica A ver, a ver Mira Me están poniéndola Ay, Dios mío, si es de terror Si es de terror No, pero oye No, pero oye No, no te voy a abrazar No te voy a abrazar No, ah, ¿qué haces? No te voy a abrazar Mira, me voy a sentar acá Para ver la película Tranquilo, ¿ok? Ok, sentémonos aquí ¿Qué haces? Oye Aléjate un poco A ver un momento Déjame ver Dame la manito No, no, no Me voy a sentar para este lado Creo que es que estamos un poco confundidos ¿Ok? A ver Vamos a sentarnos aquí Y a hacer así Aquí ¿Qué haces? Oye, deja de mandarme besos ¿Qué estás haciendo? Oye, te estás confundiendo Pausen la película Mira Ya la pausaron Si tú vas a seguir así conmigo No quiero ver nada Tú me dijiste Cuando van las parejas al cine Vienen, se agarran de los manitos Y se dan besitos Y disfrutan las películas Exacto Comparten la comidita Mira Ahí trajimos los perritos Ahí vas agarrando Nos vamos dando besitos No, no, no No, no Que no quiero darte besitos Entiende lo que te dije Parejas Y nosotros somos Amigos ¿Entiendes? Pues entonces me voy ¿Qué? ¿Pero no vas a disfrutar la película? Oye, pagué un montón por esto No, no voy a disfrutar ninguna película La quería disfrutar Pero contigo A tu ladito Pues vamos a Y parece que no quieres A ver, a ver Vamos a hacer una cosa Al lado voy a estar Pero quiero que comprendas Que voy a estar a tu lado Como amigo ¿Ok? Está bien Vamos a ver la película Como amigos Que aburrido Mira, ven hasta aquí Al ladito mío Vamos ahora sí a ver la película Nos sentamos tranquilitos Pero siéntate en la silla Ahí está Es que no me dejes sentar Mi silla Perdón, ahí te doy el espacio Ahora sí ¡Pongan la película! Ahí, listo ¡Pongan la película! Sí, ahí está ¿Qué haces este, mi guamón? ¿Me acabas de mandar un beso? No A la A la A la A la A la Ah, al actor Ahora sí Oye, si es un bonito actor Nada mal Oye Eso fue Pausa en la película Pero, ¿por qué pausa en la película Cada instante? ¿Cómo que por qué? Eso fue Que invadiste mi espacio personal Eso fue pasarse No, yo no invadiste mi espacio personal Nada más me acerqué un poquitito ¿Cómo que un poquitito? Me acabas de besar toda la tropa Pero dijiste Vete acá, te voy a dar mi entrada Te voy a dar mi entrada para que vengas otra vez si quieres Sí, sí, me puedes dar la mano como amigo No te voy a dar la mano como amigo Tivi woman Tivi woman Hasta aquí acabo Toma tus gaseosas Quédate tú en tu cine Y no te voy a volver a invitar absolutamente nada Adiós Tivi woman Lo siento Ay, me puse a llorar Tivi woman Aléjate Te voy Ok, vete Ay, pero por qué me das Ay, pero por qué me das un beso Es que de verdad Ay, está lloviendo No me puedo ir Está lloviendo Y yo sí me puedo ir Chicos Esto se llama el verdadero karma Así que chicos Hasta acá el videíto de hoy Todo el mundo recuerda Delegar un like Si quieres más videos con Tivi woman Si quieres más videos con Tivi woman Déjenme en acá en los comentarios Qué les gustaría ver con ella También recuerden suscribirme Qué otros videos les gustaría ver Los voy a traer sí o sí Así que los quiero mucho chicos Despídete Tivi woman Ven para acá amorcito Ven para acá No te vayas Chicos Creo que ahora sí llegó El fin de Juancho Ven para acá ¡Sujorro! ¡Suscríbete!